Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, estamos aquí para una sorpresita esta noche, la primera vez que vi esta película en un teatro, la primera vez que vi esta película en un teatro, yo salí del teatro pero estaba más allá de mi cuerpo, me sentía tan feliz y cuando pasé los estantes donde venden el maíz, y cuando pasé los estantes donde venden el maíz, porque no podía parar de sonreír porque meten las personas en el teatro tanto, solo quería mirar en los ojos de ellos, me paré en la puerta de salida y los miraba pasar, absorbiéndolo todo. A veces hablamos acerca de ser complacientes y esta película realmente nos está mostrando lo que eso es, porque la complacencia involucra actuar, no es ser auténtico, es poner un acto. Un día estaba tan inspirado y fui al diccionario y busqué actuar y decía, personificar, personar, personificar. Sí, y pensé, ese es el problema, ahí está. Porque personificar es poner un acto como si fueras alguien más. Y dije, ah, por eso es por eso hay tanta carga siendo un ser humano. Porque es un acto. Realmente no es auténtico para nada. Y luego pensé, bueno, ¿habrá alguien que no está actuando? Y de alguna manera pensé que Jesús no estaba actuando. Cuando leía la Biblia, iba al Nuevo Testamento y leía las letras rojas. De alguna manera sentía que éstas venían de la eternidad. Y todas las letras, las palabras negras, eran palabras de la Tierra, terrestres. Y incluso en la escuela bíblica le decía al profesor, yo solamente quiero leer las palabras rojas. Puedo leer solo las palabras rojas, no quiero leer las negras. Lo sentí en mi corazón, pensé, esto es realmente auténtico. Está hablando para todos. Así que en este película, el show Truman es acerca de un show de televisión. Y cuando pensamos en las películas y en películas, pensamos que hay actores. Y están hablando líneas que se han aprendido de memoria. Están hablando líneas del pasado. Y incluso con televisión en vivo, aún así tiene una cualidad de ser un show. Como que es una cámara que está transmitiendo. Y cuando la gente sabe que hay una cámara, ahí empiezan como a estar pendientes, arreglarse el pelo. Saben inmediatamente que es un show. Pero el problema en el despertar espiritual es que hemos olvidado que nuestras vidas diarias también son actos. Están basadas en nuestros pensamientos pasados y creencias pasadas. No hay diferencia que en una película. Y todavía, de alguna manera, cuando vemos una película, igual decimos, bueno, solo es una película. Realmente no nos lo tomamos tan en serio. Realmente no nos lo tomamos tan en serio. Si vamos a ver una película y el personaje de Julia Roberts se muere. No nos vamos a la casa y le decimos a nuestras familias llorando, Julia Roberts se murió. Yo lo vi esta tarde, se murió. Porque nuestra familia diría, estás loco, estás cucú. Julia Roberts está viva. Estabas viendo una película. El personaje pretendió morir en la película. Pero en verdad no murió. Pero nosotros miramos a nuestras vidas diarias y decimos, no, esto es verdad. Esto realmente está pasando. Todas estas emociones que estoy sintiendo, realmente son emociones. Estas son acciones reales, expresiones faciales reales. Son eso. No lo llamamos una película. Lo llamamos la vida. Y Jesús dice, déjame asegurarte, esto es una película. Y tal como las películas que ves en el teatro, se acaban y ya. Son el pasado. Estás viendo un montón de imágenes pasadas. Y luego te invocas a ser engrosado en la película, como si está pasando ahora. Pero, en verdad, tú no puedes cambiar la película. Puedes hablarle a la pantalla. No se vaya para allá. No se vaya por ese corredor. ¿Ves lo tonto que es? Sentarte en un teatro oscuro, mirando imágenes y hablando de imágenes, las sombras en la pantalla. Sentarte en una sala de teatro y mirar la película, y hablarle un montón de imágenes que están pasando en la película. Y todavía, esto es realmente lo que este mundo es. Es una película que Jesús dice, se acabó hace mucho tiempo. Estás viendo algo que ya se terminó. Y todas las reacciones que tienes emocionalmente están basadas en tu interpretación del pasado. Y todavía, Jesús dice que solo hay una interpretación acertada de estas imágenes pasadas. Ya no están. Se fueron. Ya no están. Realmente se fueron. El mundo ya fue sanado. El Espíritu Santo hizo eso en un instante. Sí. Pero tú tienes que aceptar esto ahora. Sigues trayendo cosas del pasado como si todavía estuvieran allí. Pero ya no está. No está sucediendo ahora. Es un truco. Así como caemos por ese truco cuando vamos al teatro a ver películas. ¿Para qué pagarías todo ese dinero para ir a ver el pasado? Si ya sabes que ya pasó. ¿Qué es tan emocionante de ver el pasado? A no ser que tú creas que está pasando aún. ¿Por qué los adolescentes van a películas de horror? Porque quieren sentir. Están tan adormecidos. Quieren sentir sus emociones de nuevo. Quieren sentir sus emociones de nuevo. En una manera segura. Quieren sentirse asustados en una manera segura. Y de eso se trata el drama del mundo. Sentir todas estas emociones, pero todavía en una manera segura. Pero Jesús nos dice, esto te está manteniendo alejado de tu verdad. De la luz. De la luz. Del cielo. No es una buena adicción. Creer que el pasado todavía está sucediendo. De hecho, es la única adicción que tienes que dejar. De hecho, es la única adicción que tienes que dejar. Todo el mundo está preocupado por perder peso. Dejar de fumar, hacer ejercicio. No, la adicción es el pasado. Dejar de fumar, hacer ejercicio... Pero la única adicción que tienen que soltar es la adicción al pasado. Él dice que estás reviviendo lo que ya ha pasado. Imaginando que está pasando una vez más. Él lo describe muy claramente en un curso de milagros. Él dice que el tiempo es un truco. Una pasada de mano. Como con un mago. Donde las figuras vienen y van. Como si fuera magia. Estamos mirando a través de un vidrio oscuro. Creyendo que estas cosas todavía están pasando. Pero ya se terminaron. Y esto es tan diferente de la experiencia humana. Pero todas las lecciones tempranas están diseñadas para aflojar esa atadura. Y Jesús incluso viene y dice. Necesitas nuevas ideas sobre el tiempo. Es muy directo. Necesitas ideas sobre el tiempo nuevas. Porque el tiempo realmente no es lineal. El tiempo es simultáneo. El tiempo es simultáneo. A veces la gente me dice. David, ¿crees que hay múltiples vidas? En múltiples dimensiones. En múltiples dimensiones. Y dicen. Sí, todas están pasando al mismo tiempo juntas. Y lo que parece ser esta vida. Y lo que parece ser esta vida. Es tu mente enfocándose en un pedacito muy chiquito de la totalidad. Y creyéndose que se está moviendo entre el tiempo y el espacio. Una vez Jesús tomó a Helen Shuckman en su mente volando. Era como Superman cuando se llevaba a Lewis Lane volando en el cielo. Entonces Jesús está volando con Helen. Y están mirando hacia abajo. Y debajo de ellos está todo el tiempo y el espacio. Y entonces Jesús dice. Oh, vamos a ver allí. Y se acercan y ven la vida de Helen Shuckman. Pero es tan diminuta. Que ella no se habría dado cuenta a no ser que la hubiera llevado justo ahí a ese punto. Es tan pequeña e insignificante que casi la hubieran pasado por alto si él no la hubiera llevado directamente ahí a verla. Entonces esta personalidad que el ego cree que es tan importante. Que toma tanto tiempo y esfuerzo construir y mantener. Que toma tanto tiempo y esfuerzo construir y mantener. Es como una pequeña coma en la eternidad. Ni cuenta te darías que está ahí a no ser que realmente estuvieras buscándola. En realidad no es nada. En realidad no es nada. Y en un momento tú te darás cuenta. ¿Cómo pude estar tan preocupado y preocupado por eso? Porque sentirás lo insignificante que es. Tratamos de escribir libros de historia y hacerlo tan importante, parecer tan importante, pero no, realmente no es significativo para nada. Y eso es lo que a mí me gusta de esta película. Toma la vida de un personaje, Truman. Y hace un show completo acerca de su vida. Y tú inmediatamente vas a sentir que, wow, esto se siente como un acto. Hay tanta complacencia. Por ejemplo, su esposa, Meryl. Ella se ve tan falsa. Su cara. Sus acciones son tan planeadas y calculadas. Como si está tratando de cumplir el papel de un personaje. Y ella hace la parte tan preocupada de lo que todo el mundo piensa. Acerca de su propia vida y la vida de Truman. Ella está preocupada de cómo su vida, la vida de él, se ve ante todos los demás, ante todo el mundo. Y te vas a dar cuenta de cosas que parecen ser comerciales. Como productos y las cosas están acomodadas de una manera específica solo para vender algo. No muy diferente que este mundo. Donde todo está a la venta. Todo el mundo está tratando de vender algo. Estaba diciendo detrás de las imágenes, es como, pruébame, pruébame. Y detrás del pruébame es, cómprame, cómprame. Todo está manejado por comercio. Todo está a la venta. Todo es para posesión y propiedad. Simplemente un montón de falsas ideas. Hasta el punto de la fábrica de todo, de la fábrica de todo, de la fabricación de todo. Y luego hay algo dentro de ti que es como, esto no puede ser lo que mi vida es. Hay algo dentro de ti que es tan decepcionante. Todo ha llegado aquí, a esto. Mi vida es como un charade. Una farsa. Sí. ¿De esto se trata en este momento? Sí. Y Jesús está en nosotros diciendo, no, hay tanto más. Tú estás mucho más allá de todo esto. No tienes que creerte en nada de esto. Tú puedes renunciar, botar todo esto en cualquier instante que tú quieras. Realmente, si tuviste el poder de fabricarlo, tendrás el poder de deshacerlo. Y eso es lo que realmente queremos, para eso estamos aquí. Esa es nuestra oración, la oración de nuestro corazón. Solo ver más allá de eso, para no tener que cargarlo más. Entonces, tan pronto Truman empieza a recibir pistas y señales, que su mundo no es lo que parece ser. Él se activa. Como Esperanza. Truman se activa demasiado. Como, no me voy a conformar con esto. Y tú puedes ver que él realmente quiere salir. Pero no sabe cómo salir, no sabe la salida. En un sentido, esta es nuestra película. Puedes querer salir, pero tienes que mostrársela una puerta. Tiene que mostrársela la salida. Yo tenía una vez un amigo de Inglaterra. Y su nombre era Dorothy. Y ella me dijo, David, para el mundo. Quiero salir. Y yo dije, sí, sé el sentimiento, sé la sensación. Una vez más nos vamos a entregar a las imágenes. Vamos a ver la película. Pero esta vez, esta será nuestra oración. Jesús usa esta película para mostrarme cómo escapar. Veré una película más. No por entretenimiento. No para distraerme. No para esconderme y quedarme envuelto en la película. Pero para escapar. Sí. Cada vez que recibimos una señal de que este mundo es solo un acto o no es real, el ego lo va a racionalizar e interpretar de acuerdo a su propio sistema de pensamiento. De acuerdo a su propio sistema de pensamiento. Sí. Entonces, en este mundo hay veces reportes de milagros. Hablamos acerca de experiencias cercanas a la muerte. Cosas que no son realmente explicables. Pero alguien siempre sale con un científico, un doctor, un columnista en un periódico para explicarlo. Por ejemplo, puede haber un santo en India llamado Ramana Maharshi. Y luego alguien puede decir, bueno, él dijo que el mundo no era real y que el mundo solamente era maya. Pero él solo era un viejito que vivía en India sentado bajo el calor. Porque el ego tiene que explicar todos los milagros, todas las experiencias místicas, cualquier cosa que nos lleve a hacer la luz más allá de este mundo. He conocido mucha gente en mis viajes alrededor del mundo, que han tenido experiencias místicas. Pero de inmediato ellos piensan, debo estar loco. No le puedo decir a nadie acerca de esto. Imagínate si eres un niño. Svava tuvo una experiencia mística cuando tenía diez años. Pero ella lo escondió, no le dijo a sus padres y a nadie acerca de esto. Porque el ego simplemente quiere explicarlo. Algunas veces lo explicará tantos años que tú lo olvidarás. Hasta que algo te recuerda. Completamente lo sacas de tu mente y te olvidas de que alguna vez pasó. Y te darás cuenta de eso incluso con un curso de milagros. Vas a tener algunos días muy milagrosos. Que sentirás como que estás flotando en las nubes. Pero cuando las emociones oscuras salen, el ego cubrirá cualquier milagro que alguna vez hayas experimentado. Y te dirá que todo es oscuridad. Y se va a poner peor. Y vas a sufrir una muerte lenta y dolorosa. Y eso es lo que tú ves con el Truman Show. Cada vez que él nota una señal de que esto puede ser solo un acto o un show, el ego se apresura a explicar qué pasó. Lo que siempre es una mentira. Un avión estaba pasando y empezó a botar partes. Siempre es una racionalización, una justificación para desmantelar lo que la señal está mostrando. Pero eventualmente vas a tener tantas señales, y vas a decir, hay algo raro acerca de este mundo. Las cosas no son como parecen. Y es mejor que empiece a cuestionarme lo que realmente está detrás de este mundo. Preguntarme, ¿en qué se basa este mundo? Y eventualmente, ¿cómo puedo escapar de este mundo? Incluso cuando él está comprando una revista, él dice, oh, la esposa. Este es un ejemplo de complacencia. Él no está comprando la revista para su esposa. No hay verdad en lo que está siendo hablado. Está siendo hablado para proteger una imagen. Y eso siempre está debajo de todo lo que es la complacencia. Es solo un acto para proteger una imagen. Es una cosa para proteger una imagen. Pero cuando ya tú te la pasas todo el día tratando de justificar y proteger esa imagen, eso toma mucha energía mental. No puedes realmente ser auténtico. No estás realmente en contacto con tus sentimientos. No quieres mirar a ninguna creencia o pensamientos. No, es solo el ego queriendo proteger una imagen del yo, del ser. Como poner un show, una apariencia. Poquito a poquito. Solo quería señalarlo porque él hace tanto esto, que parece ser su forma natural. E incluso su mejor amigo y su esposa, su jefe. Tú puedes dar cuenta que todos ellos están protegiendo sus imágenes. Y nuestra práctica es no pensamientos privados y no complacencias. Están diseñadas para volverte auténtico, para volvernos auténticos. Solo para que tú puedas realmente entrar en contacto con lo que está pasando en tu mente. Y Francis y yo podemos compartir que esa es una de las razones por las cuales la gente está asustada de las comunidades espirituales. Cuando Francis primero supo que la comunidad era no pensamientos privados, tuvo mucho miedo. Porque es como decir, no, no vamos a jugar esos juegos en absoluto. Sí, porque en esta película todos están involucrados en un juego para proteger una mentira. Y Truman es el único que no sabe que hay una mentira que está siendo protegida. Entonces el proceso de descubrir esa mentira también es el proceso de salir. Y como David decía, cuando realmente practicamos no pensamientos privados y no complacencias, es solo para ir más profundo y tratar de entender que está debajo de toda esa protección. Porque creámoslo o no, realmente no sabemos cuál es la mentira que estamos protegiendo. Y en la superficie decimos, oh, estoy tan asustado de compartir mis secretos. Porque tengo miedo de que me vayas a juzgar. Porque también siento miedo de ver qué tanta oscuridad hay debajo. Pero el miedo real es a donde este viaje, este camino va a llevar al final, eventualmente. Porque realmente no estamos asustados de los pasos, de los medios. Estamos asustados del final. El ego está asustado del final. Porque es como él, él no cree que todo el mundo está alrededor de él. Él cree que es un pequeño personaje en un mundo gigante que no es nada relevante. Él no tiene ni idea que todo el mundo está actuando para que él esté ahí. Y es exactamente lo que el ego quiere que nosotros creamos. El ego quiere que pensemos que somos tan pequeñitos. Y que hay un mundo gigante que es completamente irrelevante a nosotros. Y cuando estamos hablando de salir del tiempo y del espacio, el ego estaría pensando, ¿tú? ¿Tú crees que tú puedes hacer esto? Y a veces tú tienes esa experiencia cuando estás leyendo el curso de, wow, Jesús me está hablando a mí directamente. Este no solamente es un libro para un millón de personas por ahí, me está hablando a mí. Y a veces cuando la gente tiene experiencias místicas, Ellos tienen esta experiencia de que todo los está rodeando. Las hojas están haciendo una venia ante ellos. Las nubes están aproximando solamente para darle sombra a ellos. Es como que nada existe aparte de ti. Y eso es lo que el ego quiere proteger. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de aplicaciones muy prácticas de no pensamientos privados, estamos acercándonos más y más y más a la mentira. Cuando sabemos cuál es la mentira, sabemos la verdad a la misma vez. Entonces, Truman no sabe que este show es todo acerca de él, que este mundo es todo acerca de él. Y él lo va a descubrir paso a paso. Y él lo va a descubrir paso a paso. Soltando todas estas complacencias y acercándose a lo que le llama su corazón. Y yo acabo de experimentar justo antes de entrar aquí una experiencia similar como la del Truman Show. Porque hemos estado teniendo estas sesiones profundas juntos. Y transmitiendo nuestras sesiones de la mañana. Y hay gente que está viendo en Internet. Entonces leí un comentario. A una reacción a nuestra sesión de la mañana. A una reacción a nuestra sesión de la mañana. Y el comentario, básicamente, fue una mujer diciendo, bueno, sí, es verdad que hay creencias. Tenemos creencias. Y es verdad que la gravedad es una creencia. Y es verdad que la gravedad es una creencia. Y a pesar de que yo enfatizo que solo hay un ego. Solo una mente. Y realmente, solo una alternativa de cómo ver el mundo. Ella siguió a escribir. No soy la única que cree en la gravedad. Quieriendo decir que, bueno, también hay otros siete billones que también creen en la gravedad. Pero eso no es verdad. Pero eso no es verdad. Solamente hay una mente. Y eso fue una proyección del miedo de esa mente única. Como siempre le están explicando todas las señales de Truman. Este fue un comentario de, tengo miedo de esa única mente. Entonces, voy a decir, no soy la única. Y entonces, la mente lo proyecta al colectivo. Por eso la gente dice, yo soy solo una persona, pero el colectivo es mucho más grande que yo. Otra excusa. Otra excusa. Otra forma de jugar pequeño y limitar el poder de la mente. Y te empiezas a dar cuenta que este mundo es una proyección de la creencia en pensamientos privados y mentes privadas. La creencia de que hay conciencias separadas es la creencia en mentes privadas. La creencia de que cada persona puede mantener los mentes privadas y mentes privadas es una proyección de la creencia en pensamientos privadas. Y mentes privadas y mentes privadas. Entonces, como al comienzo, Truman cree que se está parando y yendo a trabajar. Dentro de un mundo que está fuera de su mente. Él va a tener que ser convencido que nada está sucediendo por accidente. Y cada situación es una oportunidad para reconocer el poder de esa mente única. Y Sergio tiene su dedo. Entonces, yo quería preguntar, ¿tú crees en la gravedad? Porque si tú dices que somos una sola mente y el ego nos está haciendo creer que somos tantas mentes, entonces, ¿por qué es que si tú no crees en la gravedad y somos una sola mente todavía hay gravedad? Recuerda que el mundo es una proyección de pensamientos y creencias. Entonces, la gravedad parece ser una fuerza que está involucrando el movimiento de las esperas, los planetas y en el cosmos. Parece ser una fuerza en el cosmos. Como tantas otras fuerzas científicas que parecen haber descubierto en la Física Newton. Y esa es la gravedad a la que tú te estás refiriendo. Jesús diría que el ego mismo es una creencia grave. Es una creencia grave, pesada. Y él dice que tu estado mental es la gravedad. Y él dice que tu estado mental es la gravedad. Entonces, todo en los sueños, incluyendo lo que llamamos este mundo, es una proyección de algo en la mente. Entonces, no puedes percibir la gravedad o cualquier cosa relacionada con la gravedad. A no ser que tengas un peso en tu propia mente. En un sueño en el que estás consciente de que estás soñando, en términos de fuerzas separadas o cómo las cosas funcionan. Esa es solo la locura de todas las instituciones y la educación. Incluida la Física Newtoniana. No hay nada en la Física Newtoniana que sea verdad. Porque está todo basado en el método científico y empírico. Sí. Y la gran asumción con el empíricismo, ¿cómo se dice? El supuesto. El supuesto en lo que es empírico es que puedes aprender algo significativo en todo de este mundo. O a través de los cinco sentidos. Todo es una proyección de pensamientos distorsionados. En términos de psicología, es una alucinación. Lo cual es un problema. Por eso es que la lección del comienzo de un curso de milagros, lo cual es tan esencial para el resto de las 365 lecciones. Es que nada de lo que veo significa nada en absoluto. Y eso es lo que es la gravedad. Es una gravedad de la mente. Una mente que está tan perdida que está alucinando un mundo que ni siquiera está ahí. Y eso también se discute en la lección número 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. En otras palabras, estoy molesto porque estoy alucinando. y eso es porque solamente veo el pasado. ¿Y por qué solamente veo el pasado? Mi mente está preocupada con pensamientos del pasado. Eso es lo que estaba hablando al comienzo de este película. Si estás viendo algo que ya terminó, ya pasó, y crees que todavía está pasando. Esa es una mente bien enferma. Así que vamos a ver la película. No vamos a convertir esto en una discusión filosófica. Porque Jesús nos dice en el curso, esto no es un juego de ideas. Él dice que crees en la gravedad, crees en la oscuridad, en el miedo. Eso es la gravedad. Y necesitas mucha ayuda para convencerte de que no estás viendo nada realista en lo absoluto. Pero es por eso que tenemos cosas como películas. para eso utilizamos las películas, porque podemos orar para que se nos muestre. No es realmente un juego de especulación filosófica. Esto es sobre, en realidad, entrar en una experiencia de lo que es real y lo que es verdadero. Así que vamos a dar la fe a Truman. De nuevo, la oración es muéstrame, muéstrame el camino. Ok, ahí está Silvia. Ok, ahí está Silvia. Sí, cuando estaban comentando sobre lo que está pasando, y una mujer dijo que se deshicieron de ella, pero no pudieron borrar la memoria. Ella es como la figura de Jesús en este película. Se deshicieron de Jesús, pero no pudieron borrar la memoria. Incluso siglos después de que Jesús estuvo aquí, la gente siente algo. Sienten el amor detrás de esa imagen. Sienten el amor detrás de esa imagen. Él me quiere libre. Él me quiere fuera de este mundo. Incluso lo dijo, te estoy llamando a salir de este mundo. Y Truman tiene su mundo con toda la complacencia que está sucediendo. Un trabajo falso, que parece real. Una esposa falsa, que parece real. Una ciudad falsa, que parece real. Y recuerdos de su papá, que parece real. Y recuerdos de su papá ahogándose. Los temores que, miedo al agua, los temores que la gente puede tener. Pero hay algo diferente con respecto a Silvia. Por eso él coge su saco. Porque cuando él tuvo interacciones con Silvia, había algo que no era de este mundo. La forma como ella lo miraba, era como si ella tuviera algo que darle a él. Y ella no quería obtener nada de él. a diferencia de Meryl, su esposa, que siempre quiere algún nuevo gadget de cocina, una nueva cocina, un nuevo baño. Cada encuentro es una oportunidad de comprar o comprar algo nuevo. a diferencia de su esposa Meryl, que siempre quiere algo. Cada encuentro que tiene con él, es una oportunidad para incitarlo a comprar algo nuevo. Así que, ahora Truman está teniendo una memoria brillante de Silvia. Y ahora tú miras en sus ojos. Mira justo en sus ojos. ¿Qué ves ahí? Ella es un símbolo de su deseo de despertar al cielo. Y tan pronto como ella entra en la escena, él lo siente. Y tan pronto como Jesús apareció en este mundo, la gente lo sentía. Tú no te podrías ni siquiera parar cerca a él, sin sentir, él me quiere libre. Él no es de este mundo. Él no vino para nada del tiempo y el espacio. Entonces, vamos a ver cómo esto sucede, porque cuando Silvia entre, va a sacudirle las plumas a todo el show. ¿Y por qué? Ella tiene un propósito diferente. Hoy se me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre una relación especial y una relación santa? La relación especial, el propósito siempre es obtener algo. Pero eso es lo que la hace diferente a Silvia que nadie más que la haya visto. Ella solamente quiere darle algo a él. Algo tan precioso. Libertad. Ella le quiere dar libertad. Y ese es un motivo diferente que el deseo de obtener algo del mundo. Que el deseo de obtener algo del mundo. Y esto es por eso ha habido tantas pinturas de Jesús durante todos estos centímetros. Están tratando de conectar con la memoria. La memoria detrás de la imagen. Eso es lo que es un salvador. Un salvador es lo que te lleva a quien realmente eres. Eso es lo que es un salvador. Quien te lleva de regreso a lo que tú realmente eres. Los griegos ancestrales vinieron antes de que Jesús viniera, Sócrates, Platón. Algunas de las enseñanzas más grandes del planeta vinieron de los griegos. No eran como los vecinos de Italia que estaban tratando de conquistar el mundo. El resumen de todas las enseñanzas de los griegos podría resumirse en dos palabras. Conócete a ti mismo en español. Así que eso fue tan poderoso. Jesús era la demostración de esas dos palabras. Conócete a ti mismo. La idea del yo soy. Espíritu puro. Entonces él está comprando estas revistas todos los días. Para conseguir un par de ojos, tal vez una nariz, unas orejas, tal vez una quijada. Porque él tiene el saco de Silvia, pero él quiere recordar su cara. No solo por la cara. Pero por la sensación que él experimentó. Ese sentimiento expansivo de amor. Esta llamada a la libertad. Y eso es lo que hacemos en la raza humana. Tentamos encontrar imágenes como símbolos que nos recuerden a quien somos. Incluso un curso de milagros es una ilusión de un libro. Pero las palabras son reflejos de algo mucho más allá del tiempo y del espacio. Y por eso es que te quedas con él. Cuando quieres tirar el libro a través del cuarto. Cuando quieres tirar las páginas y ponerlas en la toaleta. Hay algo más dentro de ti que es como, espera, espera. Y es por el propósito. El único propósito que tenemos para este mundo es dejarlo ser usado para ayudarnos a recordar a quién somos. Sí. Los símbolos no tienen ningún significado aparte de lo que están señalando. Es como la foto del maestro Zen que está señalando a la luz de la luna. Pueden analizar el dedo, la figura. Nada de eso importa. El punto de la foto es que está señalando a la luz. Sí. Y eso es, finalmente, la forma como encontramos el significado de nuestra vida. Todos los caminos conducen a la muerte, pero hay algo dentro de nosotros que nos conduce a la vida. En este momento, él está empezando a ver algunos señales y símbolos que simplemente no, como que no hacen sentido. Y estas son las pequeñas pistas que recibimos. Pero también estos recuerdos de Silvia son muy importantes. Porque lo mantienen andando. Incluso cuando él está aburrido, deprimido o triste. Sí, él piensa en esos recuerdos que él tiene de su cara, de la sensación que él tuvo en su presencia. Y eventualmente los símbolos empiezan a convertirse más y más. Ok, let's pause it. This is starting to explain why when you begin to ask deeper questions and you start to go to really find out what's underneath this world, you may be met with lots of blocks and lots of resistance. Ok. Esto muestra que cuando tú empiezas a hacer preguntas muy profundas y cuestionarte las cosas, vas a encontrar mucha resistencia de todas las personas que te rodean, tus familiares. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué estás poniendo tu tiempo y tu energía? ¿En qué estás poniendo tu tiempo y tu energía? Porque este es el mundo del ego. El ego hizo todos los personajes. Y el ego es el que está mostrándonos los testigos del sacrificio, la culpa, el dolor, el sufrimiento. El único que quería es hablar con su esposa en la cocina. Y ella salió con muchas razones por la que ella tenía que salir de esa cocina ahí mismo. Y ella salió con todas las razones para justificar que quería salir de esa cocina ahí mismo. Ella no estaba mostrándose en disposición de tener una charla de corazón a corazón, sino estaba poniendo toda clase de excusas para no tenerla. Y tú te darás cuenta que cuando empiezas a ver símbolos y señales en este mundo, de pronto quieres hablarlo. Y te darás cuenta que a veces la gente quiere cambiar el tema, cambiar el tema, no hablarlo. Esos son todos reflejos del miedo y las dudas en la mente. Y el miedo que tú ves en estos personajes es tu propio miedo del amor, tu miedo de despertar. Esto es por lo que la gente se aferra a sus sistemas de creencias. Están solo reflejando que el ego está miedo de preguntar las creencias. Esto es por lo que la gente se aferra a sus sistemas de creencias. Porque el ego no quiere... Me he perdido en esa parte. Me he perdido en esa parte. Me he perdido un poco con la última cosa que dijiste. Bueno, están reflejando este deseo del ego de aferrarse a estas creencias. En vez de cuestionarlas abiertamente. Sí. Y este deseo de aferrarse a estas creencias es donde entra el conflicto entre la gente y los países. Reflejando la creencia de querer tener la razón acerca de lo que se cree. Y todo el control que vemos suceder en este mundo. Todo es una proyección del ego. Sin ninguna excepción, todo el mundo. Sin ninguna excepción, todo el mundo. Y luego se siente raro cuando empiezas a ver símbolos que te invitan a cuestionar y despertar. Y eso también es tu mente, solo comenzando a cuestionarse. Entonces, en este caso, él está empezando a sospechar que el mundo no es lo que parece. Incluso hasta su esposa. Cuando él vio que estaba cruzando los dedos en esa foto, eso ya lo llevó a su límite. Porque él confía en su mejor amigo, en su esposa. A pesar de que ellos parecen estar queriendo distraerlo de Silvia. O cualquier cosa que lo haga cuestionarse la naturaleza de sus creencias. O cualquier cosa que lo haga cuestionarse la naturaleza de sus creencias. O cualquier cosa que lo haga cuestionarse la naturaleza de sus creencias. El mejor amigo y su madre, y su esposa, ellos están usando recuerdos pastos. Ellos inmediatamente lo llevaron a la biblioteca. De una vez sacaron el álbum de fotos. De pronto que él realmente empezó a ver señores y símbolos, ellos intentaron reenforzar el pasado lo rápido que pudieron. Pero el Espíritu es tan gracioso que incluso en el álbum encontró un símbolo. Y eso es lo que sucede. Si ves a tu vida, puedes empezar a ver que hubo estas pequeñas claves en todo el camino. Eso es lo que sucede. Cuando empiezas a mirar hacia atrás a tu vida, empiezas a dar cuenta que estos pequeños símbolos estaban ahí todo el camino. Algunos de ustedes pueden recordar la película El Mago de Oz, donde el Mago está tratando de esconder detrás de una cortina. Y proyectando en una pantalla grande estas imágenes para asustar a Dorothy y a sus amigos. Y proyectando en una pantalla grande estas imágenes para asustar a Dorothy y a sus amigos. Pero el perrito pequeñito viene y agarra la cortina y la jala. Y el Mago está expuesto. Y él dice, no le presten atención al hombre detrás de la cortina. Incluso proyecta su voz para hacerlo sonar más fuerte y autoritario. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra mente. La cortina se le está jalando al ego. Hemos estado a la merced de este sistema de creencias en base al miedo. Pero entre más miramos al ego, más nos decimos, wow, si he estado haciendo esto a mí mismo. Tal vez nunca fui víctima de nada en este mundo. Tal vez solamente creí que lo era. Tal vez todo lo que me ha pasado es parte de lo que yo mismo decidí y quería. Tal vez necesito cambiar de propósito. Sí. Así que vamos a ver lo que pasa. Yo amo las ruedas. Ves, incluso las ruedas vienen a bloquearlo de encontrar a Meryl. El pasado se repite, es todo un libreto ya preparado. Cada día cuando parece que es un nuevo día. Solamente es una repetición. A veces toman películas de arriba de la Tierra. Filmando todos los patrones del tráfico desde la distancia. Los mismos patrones día tras día. Como colonias de hormigas. Como colonias de hormigas. Es solo una repetición. Ese momento de terror, ese instante no santo. Se repite una y otra vez. Día tras día. Y como dice en la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Solo es el pasado repitiéndose una y otra vez. Hay un punto donde Jesús dice, la historia no existiría si no siguieras haciendo el mismo error en el presente. Así que está apuntando a que debemos hacer la corrección en el momento presente. Porque sin la corrección, la mente errónea es solo una repetición del error. Y por esa razón el entrenamiento mental es tan importante. Porque no encontrarás una solución tratando de cambiar la forma. Porque la creencia está en la mente. Así que Truman está sospechando ahora con el volkswagen golpeado. Tira sus manos arriba en celebración. Que descubrió que el mundo que ve está en un círculo. Como la película El día de la marmota. Donde él solo sigue viviendo y reviviendo el mismo día una y otra vez. Este es el momento de Truman del Día de la marmota. ¿Truman? Ok. Tienes que enviar al mejor amigo y la cerveza cuando realmente empieza a acercarse. Te mandan tus asociaciones pasadas más densas. Cuando empiezas a cuestionar la realidad de la esposa. El ego tiene que usar la cerveza. O tequila. En el caso de México. Porque se está acercando mucho. Para soltarse de esas asociaciones que el ego ha creado. Para mantenerte atrapado en la identidad falsa. Así que veis, no es solo el yo de la personalidad, el personaje. Es toda la gente y el ambiente. El ego puede usar todo en el mundo proyectado para evitar que sepas quién realmente eres. Por eso es tan importante tener charlas de corazón a corazón algunas veces. Otra vez estaba en la cocina con su esposa y ella no quería para nada ser parte de esa discusión. Él le dice, ¿de qué estás hablando? Él solo quería una conversación real. Acerca de las emociones y las cosas que está experimentando. Y lo único que ella dice es que estás teniendo un ataque nervioso. Pero en realidad es que la mente tiene que pasar por algún tipo de quebrantamiento. Si va a pasar por la luz. Pero realmente es que la mente tiene que tener un quebrantamiento si va a sobrepasar hacia la luz. Así que tienes que, a algún punto, empezar a realizar la parte que has jugado por dar la mente de tu mente al ego. Porque cada pensamiento con el ego multiplica las ilusiones. Y cada pensamiento con la verdad extiende el amor. Y la única creencia en la mente que ayuda es el perdón. Sigue siendo una creencia. Porque en el cielo no hay nada que perdonar. Pero es la única creencia que te aleja de todas estas creaciones falsas del ego. Y por eso Jesús dice que nuestra única responsabilidad es aceptar la expiación. Porque esa es la única cosa. La corrección va a ser lo único que va a liberar a la mente. Hasta que la corrección sea aceptada va a parecer como que hubiera un mundo externo que te está oponiendo a ti. En este caso es su mejor amigo, su esposa, la policía, la gente de la planta nuclear que pusieron ahí. Pareciera que el mundo te está frenando. Porque por tanto tiempo como tú creas que eres un cuerpo, creas en la realidad de los cuerpos, la cual el ego hizo. Y va a utilizar todos estos testigos para asustarte como en el show que vimos anoche. Utilizará el mundo para amenazarte y para asustar tu mente. Porque quiere que te des por vencido en tu búsqueda por la verdad. Quiere que te rindas ante el ego y hagas tu parte. Y mantenerte como un humano. A pesar de que ese no es nuestro destino. Porque no es nuestro origen. Ahora tenemos que ver cómo él maneja al mejor amigo con la cerveza. Porque ese es un testigo bien convincente. No solo una cerveza, tiene una paca de seis. Y ese es el ego diciendo, emborrachémonos juntos, tú y yo. Cuando el ego se ve amenazado, emborrachémonos. Esa es su defensa. Esto es bien convincente para la mente que duerme. Alguien que tú amas y en quien confías. Diciéndote estas cosas que tú solamente vas a transigir y jugar pequeño en estas cosas. Y esto puede ser suficiente para aguantarte. A no ser que tú estés consciente que las palabras que tu mejor amigo está hablando. Están seguro viniendo del ego. Eso haría la diferencia. Entonces, vamos a ver de dónde vienen estas palabras. Bueno, Christoph, no te agradecí demasiado por dar tu tiempo tan generosamente hoy. Creo que es seguro decir que ahora que esta crisis está detrás de nosotros y que Truman vuelve a su viejo, podemos esperar a algunos nuevos nuevos desarrollos. Bueno, Mike, la gran noticia es que Merrill va a dejar a Truman en un próximo episodio. Y el nuevo interés romántico será introducido. Sí, el ego realmente está orgulloso de su invención, el cuerpo. Pero el cuerpo y el mundo fueron creados para mantener el ego cubierto en la mente. Y mantener la mente tan distraída con las imágenes, que nunca iría adentro a la quietud y hacia la luz. Y el ego está muy involucrado en controlar el cuerpo. Porque necesita el cuerpo para mantener su show andando. Si la estrella del show desaparece, eso sería el final del show. y el ego no puede tener eso. Y el ego no puede tener eso, el ego. Entonces tiene un gran interés en mantener el cuerpo. En creencia. Porque hizo el cuerpo para creer y usa el cuerpo para esconderse. El ego no está en el cuerpo o en el mundo. El ego está en la mente. Y ese es el único lugar donde la corrección puede ser aceptada. Incluso cuando pensamos en salvar al mundo, el ego no le importa si la mente trata de salvar las imágenes. Tratar de salvar la selva. Salvar la capa de ozono, el medio ambiente. Salvar a otra gente. De eso se trataba el cristianismo. Salvar a la gente. Es solo la mente que necesita ser salvada. Salvar del ego. A través de la luz. Y ese es el único escape. Pero Truman está simbolizando el deseo de irse. Le ha dicho a su mejor amigo, necesito irme. Y su mejor amigo le dijo, ¿Irte a dónde? ¿Dejar qué? Entonces él cree que tiene que irse de Sea Haven. Pero él realmente quiere escaparse del mundo. Y es lo mismo para todos. Y es lo mismo para todos. Ok, pausenlo. Entonces... Sí, incluso si el ego hizo el cuerpo, incluso si el ego necesita el cuerpo para controlarlo, para mantener el show andando, el ego. Tenemos que recordar la emoción esencial del ego. El mundo fue hecho en odio. Así que, a pesar de que quiere estar arraigado a controlar el libreto, y utilizar un cuerpo, tiene tremenda ira y odio. Tiene extremada ira y odio. Porque es un deseo de muerte. Entonces siempre va a revertir a su emoción original. Y están diciendo, ¿cómo lo detenemos? Y el ego no quiere que encuentre la zona de escape en este mundo. Así que la primera táctica es, el ego es asustarlo. Tal como en el show que vimos ayer de Star Trek, temor a perder el cuerpo. Y luego, si eso ya no lo para, es tener una gran tormenta para tener una gran tormenta. Y llevárselo. Y llevárselo. Sí. Esa es la táctica del ego. Es un deseo de muerte. Así que, cualquier cosa que se juega contra, que parece ser contra él, se ataca. Y por eso digo, no puedes realmente amar al ego. Solo puedes traerlo a la conciencia y deshacerte de él, sacarlo. Quitarle el poder de tu mente que le has dado. Pero no tiene sentido tratar de negociar con él o razonar con él. O incluso pelear con él. Porque es un deseo de muerte. Y solo tiene un propósito. Y eso es la muerte. Así que vamos a ver cómo pasa aquí con Truman. Bien. Vamos a despedirlo. Incluso después de la noche oscura del alma, levanta sus velas y sigue adelante. Y pueden ver en su cara que está bien, bien determinado. Pero antes de poder escapar, tienes que tener una experiencia. Un milagro. Un milagro. Donde tú realmente entiendes que el mundo es falso. Más allá de las señales y las pistas. Así que él todavía cree que está navegando en un bote real en un océano real. Hacia el horizonte. Pero está a punto de tener una experiencia donde el horizonte no es lo que parece. Y esa es para él la experiencia, finalmente, la evidencia de que el mundo es falso. Y esa va a ser la experiencia para él que finalmente se da cuenta que el mundo no es real. Y incluso si ya hay una vía de escape, hasta que tú llegas a esa experiencia de la irrealidad del mundo, no puedes realmente saber acerca de la vía de escape. Porque no la puedes percibir. Y tú vas a ver cómo Truman va a poder percibir, darse cuenta, va a tener un símbolo de que hay una manera de salir de este mundo. Y para cada quien en su sueño, va a ser cualquier símbolo que el Espíritu Santo pueda usar que te convence, ¡Oh, Dios mío! Esto es todo falso. Y para cada quien en su sueño, va a haber una manera que el Espíritu Santo encuentre de convencerte de, ¡Dios mío! Esto es falso. ¿De qué me estaba preocupando? ¿Por qué estaba tan asustado y tan preocupado? Nunca hubo una razón. Nunca hubo una razón para temer. Así que aquí vamos. Ok, pausa ahí. Llega ahora está tratando de decirle, así que no le hagas, ¡Tienes nada que temer en mi mundo! El tope de la hipocresía, me tirará hasta el final para convencerte que te quedes en este mundo. Hasta en el momento de la salida, Bigo pone su mejor cara y dice, ¡En mi mundo no tienes nada que temer! Una mentira encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. Nunca hay ninguna verdad. Nunca hay nada de verdad. Nunca hay nada de verdad. Sí. ¡Oh, Dios mío! Deberíamos poner el micrófono de vuelta a Helena. Tenemos que escuchar lo que está pasando en la parte de abajo. No sé si tengo nada que decir, pero esa fue la parte más hysterica del todo el filme. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, esa es la una línea en el coro que yo tengo el más problema con. Y luego, la rueda va a terminar en la rueda. ¡Oh, Dios mío! Ella dice, esa fue la parte más... esa fue la parte más chistosa de toda la película. Como que... Ok. Siguiente. Y le recuerda una línea del curso... Helena, ¿puedes decir la línea de nuevo? El mundo va a terminar en rica. Le recuerda a Helena del curso que dice que el mundo terminará en risa. ¡Oh! Gracias. Gracias, David. Este es mi primera vez que veo el Truman Show. ¡Oh! Es la primera vez que veo el Truman Show. ¡Oh! ¿Qué fue la primera vez? ¿Qué veo la película? Sí, esa puede ser la última vez que necesitas verla también. Sí. Realmente a mí sí me dolió mucho ver cómo estaban jugando. ¿Qué es tu primer vez? Es mi primera vez que veo la película. Es la primera vez que veo la película. Me dolió muchísimo ver cómo... se jugó con un ser humano. Y me dolió muchísimo. Me dolió mucho. Me dolió mucho ver cómo estaban jugando con un ser humano. Pero siento realmente... el dolor... es dentro de mí... de ver cómo... me estoy haciendo esto a mí al olvidarme que nunca me fui de Dios. me dolió mucho. Me dolió mucho. Me duele mucho. Me duele mucho. Me duele mucho. Gracias. Está saliendo a la superficie. Está siendo expuesto. Bueno... El año pasado, gracias a una amiga, mi hijo, Alan, de 19 años, y yo, vimos Truman Show cuatro veces en la casa. Ah, disculpa. Last year, my son and I, my 19-year-old son and I, we watched the Truman Show four times. Disculpa. In a year. In a year. Y nos encantó. Nos encantó. Y cuando pasan cosas, él se ríe y dice, it's Truman Show, mami. And when something happens, he laughs and says, it's a Truman Show, mami. Yeah. It's a Truman Show. Sí. Y este, ahorita que la vuelvo a ver, este, me emociona en el sentido de, hombre, velo. And now that I'm watching it again, it, um, it makes me excited to, to really see it. Velo, Carmen Delia. Es un show. That, notice, it's a show, Carmen. Y el ego va a utilizar todas sus, todas sus estrategias. And the ego is going to use all of its strategies. Y, y va a manipular todo. And it's going to manipulate everything. Para que no, 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 no logres, eh, despertar. So that you can't, oh, so that you can't wake up. Y, de verdad, que necesitaba ver esta película de nuevo. And I really needed to see this movie again. Porque me doy cuenta que me estaba atorando. Because I noticed that I was getting stuck. Con un dolor. With a pain. Viendo a una hija. Seeing a daughter. Que está pasando por una situación de salud. Who's going through a health situation. Y yo pedía a mi guía respuesta. And I was asking my guide for an answer. Y de ayer a hoy le he obtenido. And from yesterday till today I've, I've got it. I've received it. Gracias. Thank you. Thank you. And how beautiful to have a son who reminds you, Mommy, it's the Truman Show. Wow, what a dream you've got going there. Oh, and, uh, que lindo tener un hijo que te recuerda que es el Truman Show. Last year I watched this movie with Jackie. And she gave us many of the insights that you shared with us. And I felt much more pain and more connection with Truman. And, see, I'm going to say it in English and then in Spanish it's going to be short. But today I felt more the joy of being connected with Jesus and that he's there guiding us. I was like, I'm not alone. He's there watching me and just walking with me, you know. And then at the last part, I remember the last time that I watched it, I really felt so much pain when Truman touched the wall. I really was like, I felt it so much. But today I felt he realizes and when he's struggling that he is not alone. And I felt I am not alone. I have so many mighty companions walking with me. And I felt that today. So it feels great to have the difference from that time to today. So, yes, yes. Le comento a David que el año pasado vi esta misma película con otra maestra del curso y me identifiqué mucho más con Truman. Sentí mucho más el trauma, el dolor, el sufrimiento, la lucha. En cambio hoy sentí mucho más como la presencia de Jesús, ¿no? Guiándote en el camino, caminando contigo. Y en el último momento cuando Truman toca la pared la vez pasada, sentí muchísimo dolor, ¿no? Como darte cuenta de la falsa, ¿no? De la farsa que es todo. Y me dolió muchísimo. En cambio hoy, cuando lo vi ya batallando así la última patada de ahogado, es como decir, está onda la patada de ahogado, pero no está solo. Y tienes a tantos hermanos. Todos estamos aquí caminando juntos, aunque no nos conozcamos, ¿no? Pero vamos. Y esa sensación de estar con todos me llenó el corazón. Así que muchas gracias a todos. Thank you very much to everyone. Thank you. Well, I want to say it in English and then in Spanish. I'm asking a spirit to guide me to ask this stuff. It was a question, but now it's a little bit clearer. I was like yesterday with the guy that had to decide between and Star Trek with death and because they were going to kill. And he, like, he couldn't decide what to do, to stay or go. Remember? Or with the kid you were talking about, that going into the woods, it's a little frightening. Entonces, le comento que, que me hagan mi pregunta, ahora es como un poquito más de aclarar y un comentario que me responde. En la película que vimos ayer de Star Trek, como el chinito que le da mucho miedo, o sea, ya cuando se va, el payaso como que le mete miedo a, dice, si te vas, se va a morir alguien, ¿no? Entonces, como que se queda así indeciso. O como el niño que estaba platicando David en la mañana, que le da miedo meterse al bosque y que Jesús te quiere llevar paso a paso, ¿no? Jesus is really gentle with you, like trying to take you by the hand. So, before I came here, I have glimpsed, I have the benefits of the course, the lessons, feeling peace, resting, I have rested in God. And all those carry-ons that I have been taking all my life, at some point, those judgments to myself, at one point I have left them behind. But before I came here, it was like, I don't know what happened. I couldn't tell my sister, which I live with, and we're partners, that I was coming here. Because I was in November in a retreat before I went with you, then went back for a week, and then back with you, and then I couldn't tell her, like, it was like very frightening to me to tell her that I was going again. So, I'm going to make a pause there. So, I'm going to tell her, like, I'm going to tell my sister that I came here to this course, because I live with her and we're socios, because in November I went to a retreat from the course, in Poza Rica. So, the night before, the night before I came here, I have to tell her, you know, I have to tell her, I have to tell her, how can I tell her? So, I just picked up the phone and said, I have to tell her that I'm going. Ah, and then Marina, it was really weird, because she called me, said, Ed, do you mind if you have a bed or a hero there? No, okay, no, I'm coming, okay. And so, we hanged up, and half an hour afterwards, she calls me. Hey, Marcos, are you coming? Hey, we just talked on the phone half an hour ago. I told you I wanted this bed and all this thing. Oh, yeah, yes, I just wanted to make sure you were coming. So, it was like, yes, I think I'm going. I don't know, something's going to happen with my sister. So, then I make the call to my sister, and I tell her, guess what? I have a flight tomorrow. Where are you going? To Chapala. No way. Why are you going over there? I'm going to another retreat. To your curse of miracles? Yes, again? I'm going to make a call, sir. ¿En dónde me quedé acá en español? Ah, que le hablo. Ok, le hablo a mi hermana. Le dije, ya me voy a armar de valor. Le voy a dar a mi hermana, ¿no? Entonces dije, a ver qué me dice. Vamos a dar la fregada, ¿no? Pero yo tengo que ir. Yo ya le dije a todo el mundo que iba a ir. Tengo que ir. Le hablo, oye, hermana, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que tengo un vuelo mañana. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Estás loco? O sea, me dice, acabo de viajar, ¿no? ¿Estás loco? Sí, ¿a dónde vas? A Chapala. ¿A Chapala? ¿A qué vas a Chapala? Pues a un retiro. ¿A un retiro de qué? ¿De tu curso? ¿Del curso de milagros? Y yo, sí. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? So she goes, ¿a qué pasa? ¿A la curta de milagros? Sí. Y yo le digo, bueno, yo realmente necesito ir. Es con David Huffmeister. Es un hombre que le dice la book. Y yo realmente quiero estar ahí. Yo necesito estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí para mí. Y yo le digo, bueno, ok, pero, you know, let me tell you something. I haven't been, I've been seeing you, watching you with this course you're into, and you were like a better person before you went into this. You were happier. I can see you're happier. You were, and this was the clue. It was like him, like, a clue. She says, before this, you were very out. You hugged people. You were a lot of people. And you were, your heart was out. And now, I can just see you. You're going in and in and in. So for her, it's like, that's not good, you know. And for me, I said, well. And that, like, shook me up, you know. And I said, well, yeah, maybe if I ask people around me, they're going to tell me that they looked at me happier or with a big smile before I came here. But inside of me, how do I feel? So I have filled the peace of love of God. I have felt his love. And I know that there's this place or this quantum field or whatever, we have to go there, you know. I'm sure that it's there. But before I came, it was like, it shook me up, you know. So right now, we were talking with Andrea and Maria. Like, sometimes I feel like I'm on top of this wall. Like, I don't know. I want to go this side. But this side, like, keeps me, trying to keep me in this world, you know. Let me explain to them. Okay, me dijo, está bien, vete, pero sabes que te quiero decir una cosa. Yo, antes de que estuvieras tú en tu curso de milagros, te veía que eras una persona muy feliz, muy amorosa, que te dabas a todo el mundo, que estabas siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y ahora nada más te veo que te metes en tu cuarto, que te vas a tu grupo, que te vas para allá, y que todo es para adentro, para adentro. Esa fue, le digo, esa fue como la clave, porque si lo preguntara yo a personas afuera de mí, cómo me veían antes, a lo mejor sí me veían más contento. Pero cómo me siento yo hacia adentro, me siento, he sentido la paz de Dios. Gracias al curso, luego, luego empezando algunas lecciones, pude quitarme los juicios que, no todos, pero los juicios que siempre me hacía hacia mí mismo. Hacía todo muy bien, y me decía, terminando decía, salió bien, sí salió, pero lo pudiste haber hecho mejor, o lo pudiste haber hecho de otra manera. Y siempre había un juicio, un juicio. Y ahora ya es como, ah, dejaros a un lado, y estar en paz, estar en paz, que es, a lo mejor no se me ve así radiante, pero yo me siento en paz, estoy tranquilo. Y platicábamos que antes de venir, pues ella, pues me sale con esta situación, y me empieza a cuestionar a mí, ¿verdad? ¿Realmente sí estoy, sí estoy feliz? ¿O no? Entonces me vine así como, con la duda, ¿no? Y ahí es donde estoy. And right now, it's like, I'm wanting to rush to get there, like to be with God, and forget all about all over here. And your example with the kid, what's like, okay, you don't need to rush. You can give baby steps. But it's like, I want to, if you can tell me, right now, or later on, maybe tomorrow, what has been your experience, because, like you were saying, like ego is very tricky, so it's like, it puts like little tricks, and tricks, and tricks, and it won't let you go, you know, it's like, and then, there's, see, it pulls you back, and there's like this thing, like the Chinese guy, you know, oh, they're going to kill somebody if I leave. So it's like, it's a big thing, I feel like this big responsibility, you know, but then I go to this side, and say, oh, it's nothing, there's nothing to worry about. So I'm between that, those two, it was difficult in the morning, but right now, it's a little bit more smooth, with this picture. Entonces le digo que ahorita, en el punto en el que estoy, es que yo ya quisiera correr al lugar donde, al otro lado, to the other side. Con Dios, y estar en su amor, y estar en la paz, porque la he vivido, la he sentido, pero el ego es engañoso. Entonces empieza mi hermana, y de qué vas a vivir, y si te enfermas, quién te va a cuidar, y tienes que pensar en tu seguridad financiera. Entonces te empieza a meter todo ese rollo, y ahí vas a tu curso, ya te salen más feliz, y te vienes así como, con el cuestionamiento, ¿no? Entonces yo tengo la certeza que está acá, pero todavía, yo creo que me falta la, me falta, no sé si feo, o la decisión de decir, si me va a cargar, ¿el payaso? Que me cargue, ¿no? Sí, puedo hablar con eso. Para Truman, su proceso de despertar, fue muy rápido. Es muy como, Eckhart Tolle, ir a su pincel, y tener un desmantel, y una inmersión rápida en el parque, y teniendo un despertar rápido, un deshacer rápido. Entonces, el show Truman nos mostró, algunas de las grandes fases, que tienes que pasar, y superar. Pero desde el tiempo, que él dejó su sótano, y navegó en el bote, que él ni siquiera, era capaz de acercarse al agua. Eso fue, solo, un pequeño milagro, antes de que lo vimos, navegar, toda la vía, hasta la salida. Ahora, en la parábola de David, es completamente diferente para mí. Se requirieron demasiados milagros, para llevarme hacia la salida. Sí, en el curso de décadas. para la mayoría de la gente, se les entrega un currículo, que va marchando más lentamente. esta película es excelente, como una herramienta de enseñanza, y se puede sentir, pero, hay muchos milagros, en los que pareces, de superar los miedos, que tuviste, en relación al mundo. y ese fue uno grande con tu hermana. Porque, tu hermana es cercana, ella vive con ti, y así, ella es como, la mejor amiga, quizás sin las cervezas. Sí. y la sensación que te puede dar, es como si tú fueras a defraudar a alguien, o herir los sentimientos de alguien, y este todavía, es un temor que existe en la mente. Y por eso es que tenemos que ser gentiles, y permitimos, por muchos milagros, que cerrar ese miedo. cada vez con nosotros, y permitir que, que varios milagros, vayan aflojando este miedo. Como el niño en el bosque. Sí. No hay prisa. Tú sientes, que te está llamando, muy fuertemente. y tienes que prestar atención y darte cuenta si hay resistencia, o lo que parecen ser obstáculos que surgen. Pero, como Andrea dice, Jesús está contigo, muy directamente. Mirando cada paso. Más cerca que el aire que respiras. Para apoyarte. para ofrecerte milagros. Porque realmente tu oración es, vas a tener que convencerme. Incluso con tu hermana, te esperaste hasta el último momento, y decidiste, no, tengo que llamar. Y tengo que enfrentar, lo que sea que provenga de la llamada. Y puedo entenderte, puedo identificarme con esto. Oh, he habido muchas ocasiones en que yo he sabido, o tengo que enfrentar esto, pero sabré lo que tengo que hacer. No tienes que pensar en cuántos pasos, solo tienes que estar listo para el siguiente paso. Y lo sabrás, lo sentirás cuando llegue. Y lo sabrás, lo sentirás cuando llegue. Este, bueno, antes que nada, Marco, yo tengo un trato con muchísima gente, y solo te puedo decir que, o sea, tú irradias mucha felicidad, mucha alegría, mucho amor. Esperanza. Antes de nada, Marcos, si te alargas mucho, luego no, no la tengo, pero antes que nada, Marcos, te quiero decir que, yo estoy con mucha gente, y Marcos, oh, I'm so sorry. Esperanza, slow down, now I will, I will say it back to you. I'm sorry. Switching the switch sometimes gets a little tricky. Okay, so before anything, I want to say, Marcos, that I deal with a lot of people, and I really have to tell you that you, that you have so much light coming from you. Tengo tres meses de conocerlo, I've met you for three months, and I've met him for three months. Ni siquiera he conversado con él más de 30 minutos, 40. And I haven't even spoken to him for more than 30, 40 minutes. Es como algo muy bonito, o sea, el contacto contigo, y yo sí te veo feliz, te veo rar, o sea, veo una luz en ti. having contact with you. Es real. Lo digo de corazón. I'm singing from my heart. Es que de emoción, no es el espíritu. We need an extra microphone for Marina and Sandra. Thank you. And in summary, she feels this essence is so great, and she just doesn't know, it's just such a special connection. She hasn't spoken to him long, but she just feels such a special connection. ¿Y en español? Y sé que tú lo sabes. And I know that you know it. Yo hoy voy en la lección 42. I'm in lesson 43, 42. Dios dice, Dios es mi fortaleza, y la visión es una bendición para mí. Entonces, esta película yo ya la había visto hace tiempo, no recuerdo ni cuándo, pero la verdad no le entendí nada, o sea, no recuerdo una, pero no entendí nada. Hoy, hoy que la veo, yo oré desde la mañana, y yo me vi exactamente como Truman, pero como, desde que nací, desde chiquita, como 20 veces, o sea, literal, y 20 veces, o sea, lo que más me impactó, es así como que, todavía, sientes la voz de Dios, y he estado al punto del precipicio, pero sé, que hay algo, que siempre, yo sé que es el espíritu, lo entiendo, pero esta película, me da una apertura, muy grande, incluso hasta con mis hijas, en mi trabajo, o sea, todas las personas como un títere, que el ego, pues va manejando, y que cada una de ellas, finalmente tendrá que hacer también, tiene una misión, o sea, y que cada persona tiene una misión. Sorry. Gracias. Muy bien. Sorry. Aquí, voy. No, only spirit. No problem. Este, y pues, la verdad, solo puedo, puedo decirles que, desde hace, tres meses, cada día, incluso cuando tuve algo muy fuerte, he recibido milagros, o sea, y este para mí, sí fue un milagro, porque yo, es como un despertar muy fuerte, para mí, o sea, ya no volverle a seguir, sino, y que tú eres un ángel, y que tú eres un ángel. Oh, gracias, gracias, eso fue bueno, gracias. Y tenemos, María, me gustaría, este es el tercer, el tercer round, sí. ¿Puedo decirlo en inglés y en español? Vale. So, so, it's a testimony and a question, and I'll try to be brief. So, I think that I was trying to build a perfect life, as you were saying in the morning, and through a breakup last year, I started to see that it wasn't real, you know, like, that it was a dream. And every, everything I have gone through is like, telling me it's a dream. And then I found the Course of Miracles, like, four months ago, just a week before I went to Mexico City. And I started reading it, and, and, it's, and by myself, it's like a, a very personal experience. And every time I drive home, the world seems unreal, you know, like, the way you see the paths, and everything is losing meaning, you know, family, work. So, I'm like, this, the castor, you know, like, I, so, and, and I don't feel afraid. I, I feel happy to, to find this out. But, you know, I don't know where, you know, where this is taking me. I, I don't, I, I feel peace that things are losing meaning. Um, and, I'm, everything is a confirmation that it's a dream. So, I'm wondering if you have any advice for beginners that are like, poof, I'm like, only for months, and it has been like, like, confirmations of this dream. So, how to, how, how to manage that? I was telling Francis two hours away, two hours ago, like, should I just jump? but where, you know, like, um, so, anyways, I say it in Spanish. Okay. Um, 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 I was trying to create a life perfect for me, of my mind, you know, so, um, I, um, 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 uh, um, 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 el curso de milagros y mientras lo empecé a leer ha sido algo muy personal porque no tengo un grupo solo tengo un amigo terapeuta que es maestro del curso de milagros y a él le pregunto todo pero han sido cuatro meses y cada vez que voy a mi casa manejando se me hace irreal como la manera en que veo la carretera como que pienso que esto no existe, entonces muchas cosas están perdiendo significado, como la familia yo ser madre el trabajo, aunque ha sido el trabajo de mis sueños entonces le preguntaba a David que si tiene alguna recomendación para estos procesos de que todo es una reconfirmación de que es un sueño y es en tan poco tiempo no soy una maestra de milagros experimentada entonces si tiene alguna recomendación para principiantes que viven esto me recuerda de una lección del curso me recuerda de una lección del curso donde Jesús dice cuando empiezas a retirarle todo el significado que has proyectado en el mundo te acercas más y más a dejar el mundo en blanco y muchísimo miedo puede surgir porque Jesús nos dice que un mundo sin significado engendra miedo y eso es lo que significa que tienes que ir a atravesar del miedo a la luz Jesús está lavando tu mente de todas estas cosas a las que les daba significado Jesús está lavando tu mente de todas estas cosas a las que les daba significado como la pareja, el trabajo, Jesús está lavándolas y el ego quiere apresurarse a poner más significado en el mundo porque está asustado de que si se pone completamente blanco el Espíritu Santo le dará al mundo un sentido completamente nuevo y lo hará y así que estás en la fase en que a pesar de que dices que apenas estás comenzando eres como Truman, estás pasando por el proceso muy rápidamente y por eso estás preocupado ¿a dónde me lleva esto? ¿qué pasa cuando suelde todo el significado? y Jesús te dice el Espíritu Santo escribirá un nuevo significado en el mundo y te mostrará un sueño feliz y tú vienes aquí y dices necesito ayuda, necesito soporte, necesito fe el Espíritu Santo no solamente lava o saca las reglas anteriores porque sería muy miedoso, causaría mucho miedo porque entonces nos da unas nuevas reglas que son muy, ayudan muchísimo muy útiles que sentimos un sentido de que sentimos confort en esos nuevos roles nos quita roles, nos da nuevos roles puede ser un consejero, un profesor puede ser un obrador de milagros todavía siguen siendo roles pero son diferentes de los roles pasados y se sienten más naturales y yo estaba compartiendo en mi caso, yo era muy tímido y muy callado y era un poco incómodo para el ego cuando empecé a hablar y era un poco incómodo para el ego cuando empecé a hablar pero era parte de lo que se me dio para hacer mucho entonces tuve que rendirme y relajarme y Frances era una manager financiera, tenía su propia compañía y ella escuchó, serás una maestra pero ella pensó que en términos de lo que ella ya sabía una profesora de lo que ella ya sabía y ella dice, ¿por qué habría de irme a ser una profesora si soy un manager financiero? pero Jesús dijo, yo te mostraré la clase de maestra que me refiero yo siento que es un proceso muy suave porque realmente siento que el ego puede asustarte mucho pero no puede detenerte y el espíritu te dice, no es que no vaya a ser nada, no es que vaya a ser un vacío y todas las cosas que pueden servir, ser útiles, yo usaré esas cosas que tú sabes entonces empiezas a sentir el espíritu adentro entonces es un proceso muy sutil de alguna manera estoy temblando I'm trembling ahorita mi corazón mientras escuchaba hablarlos mi corazón empezó a latir rapidísimo ahorita ya me tranquilice un poco no llevo mucho tiempo estudiando el curso pero desde que empecé a estudiarlo yo me he ido siento que me he ido desidentificando de todos mis roles estudié contaduría no me dedico a la contaduría hace ocho años yo llegué a Mérida y la vida me llevó a dar clases de yoga y doy clases de yoga y yo me veía como maestra de yoga con mi estudio y dando clases y a raíz de que empecé a estudiar el curso me di cuenta que no quería hacer eso que yo quería dedicarme a enseñar el curso y entonces tengo mi maestro de curso de milagros y él siempre me decía vas a aprender aprendes lo que enseñas entonces empecé a enseñar lo que yo iba aprendiendo del curso y cuando empecé a enseñarlo como que cambié así y así fue impresionante había veces que yo estaba hablando con mis alumnos y yo me veía a mí misma y decía no eres tú entonces yo me preguntaba quién es quién es la que está hablando y hay una parte de mí ahorita que está viendo la película me entró el como miedo de decir todo lo has creado tú todo está en tu mente y tienes mucho miedo de decir sí y tú eres demasiado miedo de decir sí sí acepto sí, yo acepto y entonces en ese momento que yo sentí eso yo le dije al Espíritu Santo le pedí perdón a Dios, a Jesús por haber pensado en la soledad de haberme separado y le entregue a la expiación y entonces sentí así una voz que me tranquilizaba y que me decía descansar Dios descansar Dios pero ahorita oyéndolos hablar sentí ese corazón ese miedo pero ahora escuchándolos hablar sentí ese corazón y yo estoy temblando y estoy tremendo sí sí todo está llegando muy rápidamente y yo creo que lo que podemos hacer con este retiro es vamos a ver películas que nos den un aproximamiento más útil sí sí hay gente que dice a las películas que yo les muestro sí mi corazón se me va a salir sí estoy pensando en la película El Dador porque se trata de asumir un rol inesperado que requiere comunicación lo que implica el proceso de enseñanza y aprendizaje y luego empieza a mostrar cómo libera a todo el mundo como al final de esta película cuando todo el mundo estaba riendose y celebrando reflejaban la elección que Truman tomó y antes de que él tomara esa decisión cuando se amarró al bote ellos mostraban la preocupación estaban muy preocupados y se sentía bien denso bien pesado entonces si te mantienes al paso de lo que se te va dando con lo que se siente bien en tu corazón te darás cuenta que muchas cosas van saliendo rápidamente y sin embargo hay una sutileza en todo esto porque puedes empezar a apreciar y tener confianza en el rol que te está dando a pesar de que a veces parece que no tienes ni idea que hacer en términos del mundo en términos de las personas porque se empieza a desvanecer pero es lindo que hayas podido sentir esa emoción profunda aquí y a pesar de que tu corazón estaba palpitando fuertemente lo lograste sí sí gracias 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 i want to i study with marcos a course in miracles en los cabos yo estudio con marcos en los cabos el curso de milagros todos los lunes and i want to share with you a moment when we have he always invites people to join us and he says if your family or anyone that wants to join us they're welcome and we have one teacher once one guest that was questioning him directly and strong like and how can this be real are you telling me this is not real and like like challenging him y había una una invitada alguna vez que lo estaba retando directamente no como y como me vas a decir que esto no es real si lo estoy viendo no y como puedes vivir así y she was like really like putting all the questions in the table and making all like she was like raising a case there that this was not real this couldn't be real it was too good to be true como que decía que todo esto era demasiado bueno para ser verdad y at the end she said bueno ok so how much does it how much does it cost and Marco said nothing you can come anytime you want you can feel like this anytime you want you're you're gladly you're welcome to join us y le dijo bueno ya cuánto cuesta esto no y ya este cuánto cuesta esto no y y y Marco le dice nada o sea puedes venir cuando quieras te puedes sentir así cuando quieras y eres bienvenida y ella and she was like this is and why do you do it this is crazy why do you do it y ella le dice es que esto es una locura entonces por qué lo haces and and the answer he said for me was one of the very big confirmations that I have had and he answered I can tell you with just one word for love and y respondió con una tan certera y sin dudarlo respondió te lo puedo decir en una palabra lo hago por amor nada más and for all of us was like so this I wanted to share this story because what you were seeing in Marcos it's real and and we see it we have the blessing to see it every Monday y lo que comentaba Esperanza lo vemos en Marcos cada lunes con su paciencia y realmente su ya amorosa and the movie y la película me ha enseñado que a veces incluso las personas que creemos que nos que nos van alejando que nos están retando pues también pueden ser parte del camino es como un 20 que todavía me está cayendo y que voy a ir asimilando pero también pues son comprobaciones de que vamos en el camino correcto and what I was seeing is that maybe my question turned into a a thought that I'm still processing but maybe the persons that jump into us and challenge us or might show us ego or questions that we also have or things that we have that we don't like maybe they're also walking with us and teaching us that we're on the right track right that's beautiful you're processing that thought very beautifully es hermoso estás procesando ese pensamiento muy hermosamente este bueno la película a mí en sí me habló de que siempre hay señales hay que seguirlas que era una que era una farsa y que muchas veces los patrones tanto de los personajes aparentemente de afuera porque realmente todos los obstáculos están en la mente es algo que es una enseñanza que tenemos que superar para seguir a Jesús yo lo vi muy claro en la película y mi comentario iba más por la cuestión de que él tuvo que enfrentar ese miedo al cual yo me he enfrentado yo recuerdo que el primer año de ejercicios en una ocasión leyendo el ejercicio dice Jesús si tú quieres en este momento puedes dar el salto en un ejercicio she heard Jesús communicating to her if you want in this moment y yo me quise soltar pero me encontré con el miedo de frente recuerdo bien que fue como una barra que me rebotó claro que fue mi mente otra ocasión tuve una meditación y una experiencia muy bonita al día siguiente quise volver experimentarla y otra vez me topo con el miedo a soltar a soltarme y bueno al segundo año de ejercicios me enfrento a la noche oscura del alma dos noches mi pregunta es es necesario vivir este proceso de miedo para llegar a la desperta un proceso de miedo para poder se levantar el miedo es siempre opcional pero la mayoría de nosotros parece que tenemos que atravesar por mucho de eso nunca he conocido a nadie nunca he conocido a nadie en el planeta que diga no nunca tuve que enfrentar el miedo yo nací feliz solo la creencia de creer que puedes llegar a este punto a este mundo y ahora es la reversa de despertar a la luz significa que tienes que permitir que todo el miedo que estaba sumergido salga a la luz surja pero pasa como las nubes que van pasando y la luz del sol siempre está ahí y siempre estamos agradecidos por la luz gracias por compartir tu testigo de enfrentarlo en la mente es importante porque el ego intenta proyectarlo como si existen bloques externos y obstaculos externos es importante porque el ego trata de proyectar como si hubieran bloqueos externos y obstáculos externos y lo seguirá haciendo hasta que ya no lo creamos más sí ok creo que hemos hecho ¡guau! es lo que pasa cuando miramos un filme juntos eso es lo que sucede cuando vemos una película juntos sí, sí así que tengan un buen sueño y lindos sueños pasen una buena noche y lindos sueños sí y mañana mañana volveremos y en la mañana volveremos sí muy bien gracias 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 gracias